Todos en Smiling Critters han perdido sus colores. Si no los recuperan, morirán. Para que Popcat Smiling Critters recupere sus colores, debes encontrar quien mató a Dogdai y Katnab. Dogdai ha muerto. ¿Quién hizo esto? Smiling Critters. Tomamos el control sobre él. ¿Por qué entraste dentro de él? Haggy Buggy nos dijo. Ok, solo lo asuste. ¡Qué mene! Solo te tomé por el té. Vale, siguiente. Miss Delight. Estaba tratando de ayudarlo porque le estaban cortando las piernas. Espera, ¿qué está pasando ahí? Es hora de cortarte. Para. Es demasiado tarde. No tiene piernas. ¿Por qué hiciste esto? Tiempo para ti. ¿En qué me has convertido? Ayuda. ¿Qué pasó después? Alguien me ha matado. Oh, Dios mío, eso es tan triste. Bien, tal vez Katnab. Usaba humo para hacerlos dormir. No solo estaba enfadado con Katnab. No solo estaba enfadado con Katnab. Bien, si no fuiste tú, entonces tal vez Rootetite. Dogdai revisa todos los Homescares del capítulo 3, luego el capítulo 2 y luego el capítulo 1. Ok, va a ser fácil. Wof, wof, el primero. Daba tanto miedo. Daba tanto miedo. Ahora cerro. El siguiente es amarillo. El siguiente es amarillo. Dios mío. Ahora azul. Ahora azul. Ahora púrpura. Me siento tan mal. Ahora es el momento para el unicornio. Vamos. Y ahora verde. Lo siguiente es el Dogdai. Lo siguiente es el Dogdai. Au. Ahora la muñeca. Sigo sonriendo. No pierdo la fe. Ahora Dogdai. Oh, Dios mío, mi cabeza. El siguiente es Hagibuki. Veamos. Au. Ahora es el momento de Katnab. El siguiente es el Gris. Vamos. ¡Au! Y ahora el Brute Attack. ¡Au! Bien, sobreviví. Ahora el Capítulo 2. Bien, el siguiente es el Gato. Mi Cabeza. El siguiente es el Player. No sé si sobreviviré. El siguiente es Bunso Bunny. Cat B. Bax y Bo. Mami y Papi. Ahora Flor. Siguiente Daddy Long Legs. Siguiente Dino. Siguiente Spagón Pilano. Siguiente Robot. Podría morir. Y Hagi. Y por último, Amapola. Espera, ¿entonces eres tú? No era Cat Nav. Nightmare Cat Nav ha muerto. Dog Day, ¿fuiste tú? Me llevaron al hospital. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Estás bien? ¿Qué Dijo? ¿Estás bien? No, no. Pero solo fue en pantalla verde Solo me comí su dedo, eso es todo Si no fuiste tú, entonces ¿por qué hay Smiling Critters en el Catnab de Pesadilla? No los estoy controlando, pero recuerdo que Catnab nos estaba intimidando Ok, tal vez, se te o fuiste tú Antes era un chico, pero se cambió Bonito TV ¿Qué está pasando? ¿Qué? Por favor, no ¿Qué me pasa y qué es esa cosa detrás de la ventana? ¿Qué es ese sonido? Tengo que comprobarlo ¿Qué? Dogtie, por favor, no, no, no Jaja, lo tenemos Catnab, no Yo Sam cambiando ¿Qué me pasa? ¿En qué me he convertido? Ya veo ¿Qué está pasando? Está muerto Catnab, tal vez tú Dogtie me tiró una pelota y no reaccione Ok, ahora Kicking Chicken Hice un montón de huevos Jaja, veo algo de comida por aquí Está atacando ¿Qué? No, no ¿Así que tus hijos mataron a Nightmare Catnab? No, solo fue al hospital Vale, entonces quizás Carlos Yo estaba fingiendo delante de prototipo que yo era un Nightmare Catnab Espera, 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 algo está mal ¿Dos Catnabs? Es falso Lo juro Tenemos que comprobar que Primero, jumpscares Vale, vale, ahora tú Bien, punto para ti Ahora canta para mí ¿Cuál es el prototipo? Sabes que no puedo cantar Eso va a ser fácil Fácil victoria para ti Jajaja, fácil PC Ok chicos, ahora fumadme Ok, ok, ahora tú Punto para ti Catnab Ok, ahora veamos qué plato comiste en la cena Tú primero Eú, ¿y tú? Punto justo para ti Bien, lo último Escuchemos tu voz Por favor, no Estoy enfermo No me importa Veamos Wow, wow, wow Eso fue genial Ariana Grande Ahora tú No, 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 tú eres falso Vale, entonces ¿Qué pasa con la mujer Catnab y la mujer Dog Day? Nos trataron mal Te salvaré Ahora tú Jajaja, ven conmigo Catnab, quiero decir algo ¿Qué? Solo necesito No o no Tal vez jugador Yo estaba tratando de amabola Papi Plataun ¿Qué, Dog Day? ¿Qué pasa? Estaba peleando con él sobre quién da más miedo Vale, Dog Day, veamos quién da más miedo Muy bien, entonces creo que voy a ganar Vale, la siguiente es Miss Delight Así que quería enseñarle algo Oh Dios mío, siguiente lección Hola Catnab, hoy vamos a aprender matemáticas Vamos a resolver esto Bien, estoy listo ¿Qué es 2 más 2? Lo sé, lo sé, son las 5 No, no lo es Ok, ok, siguiente ¿Qué es eso? ¿Paquetes Amazon? No puede ser Veamos qué hay dentro ¿Qué? Señor, se estaban burlando de mí Vale, entonces, ¿qué hay en el otro paquete? Oh, no Estábamos de fiesta de pijamas Pero entonces vino Catnab y echó humo Necesitamos fiesta de pijamas Necesitamos fiesta ¿Van a tener una pijamada sin mí? No, no es verdad Os odio, chicos Interesante ¿Dragón desdentado? Juro que no era yo Yo estaba en el bar con una chica y luego Wow, desdentado, eres el mejor Sí, chica, lo sé Vamos de fiesta Hey, chica, mira mi baile Oh, Dios mío ¿Qué? No puede ser así Bien, prototipo Creo que quieres decir algo Yo quería que probara todos los Jumpscares y se actualizara Para cambiar en Catnab es necesario comprobar todos los Jumpscares De acuerdo Primero Siguiente Bichos sonrientes los odio Me siento mejor ¿Qué le pasa a mi cara? Ahora Miss Delight Esto daba miedo El siguiente es el Dog Die Dios mío ¿O no? Es Hagi Buki El siguiente es Normal Catnab ¿O no? Eso va a ser aterrador Ya casi me muero Naidmore Catnab ahora Eso fue súper aterrador Pero me siento mejor Wow, me veo aún mejor Hagi Buki Ahora Papi Eso estuvo mal Ok, Pagún Pilar Veamos No puede ser peor La siguiente es Kissy Missy Bien, ahora espera ¿Qué es esta cosa? Me convertí en una mujer Ahora Dino La siguiente es Papi Sunflower Paxi Oh Solo quedan cuatro Cat B ¿Qué daba miedo? Bonso Bunny Gato Y el último es el Player Dios mío Esto fue lo peor Me siento mejor Oh Dios mío Soy Naidmore Catnab Bien, tal vez familia Así que Catnab usó humo en nosotros Dios mío Eres el hermano de Doctai Me odiaban en la familia Catnab y me cortaron las piernas Por favor No, no Jaja Te vamos a encadenar ¿Lo mataste? No Me dispararon con humo No chicos Por favor No Vale Quizás la señorita Delicia Yo estaba tratando de atraparlo Pero alguien cerró la puerta y me golpeó Oh Dios mío Señorita Delicia No, no Necesito ser más rápida Jajaja Tranquilo, tranquilo Bien, siguiente Yo estaba tratando de matarlo con el humo Pero el maíz astuto utilizó su cuerno y me mató Jaja Se acabó para ti No lo creo ¿Qué? No, 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 no Oh Dios mío No puedo ver nada Vale Es comprensible ¿Prototipo? Así que estaba matando a todos uno por uno Jaja Voy a matarlos a todos Primero es Hagi Bugi Jajaja El siguiente es Mami Piernas Largas Jaja Ahora Catnab Ok, el siguiente es Dog Die Ahora Seo Por favor, no, no Ok, ahora Papi I'm going to need you to trust me Jaja Y ahora el último No lo creo Oh no Ok, ok Quizás siete Dog Days Se me estaban metiendo dentro Y vomite todo sobre Catnab Nightmare Jajaja Se acabó para ti Dog Die No me siento muy bien ¿Qué quieres decir? Gracias mamá Gracias papá Me encanta ¿Te gusta? Esto es tan hermoso ¿Puedo? ¡Puedo! Oh dios mio Katna Esta vivo Katna 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 Nunca quise este juguete Este es feo Me llevo esto Hijo te compre el juguete Vamos a ponerlo aquí No quiero este juguete Hijo elige uno Tal vez este Esta sucio Tal vez este Vete Vuelve al circo monstruo Tal vez este no Quizas este Hey puedo jugar contigo Hey Puedo jugar contigo Chuchu 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 No Nunca Tal vez este Aldeano Esta es su historia No no Gracias No Gracias Me voy de esta tienda No voy a comprar eso Espera Tengo este coche especial De edición imitada Wow Le va a encantar Me lo voy a llevar Por favor Tenga cuidado Por favor Tenga cuidado Oh What has happened? Ok Entonces Que contacto Tenías con Katna? Nos mató Y luego salió Espera Pero quien es? Atraparme Vuelve Tengo que cogerla Hey Vuelve Bien para conseguirme Taz a todos sus Jumpscares En serio? Eso es fácil Daba miedo Ahora él Hermano Esto no se ve bien Ahora él Oh dios mío Ahora verde Ahora unicornio Ahora elefante Miedo Ahora haggis Dino Au Ahora pagun pilar Mi cabeza Ahora él Ahora jugador Hermano duele Ahora bunso bani Oh dios mío Baxi bo Ahora hagi wagi Ahora mami Long legs Hermano mírame No sé si voy a sobrevivir Al resto de ellos Ahora kissy missy Ahora girasol Daddy long legs Knap woman Duele Día del perro Oh dios mío Y último prototipo Espera Entonces prototipo ¿Los mataste? No sobrevivió en el hospital Bien Tal vez bunso Yo solo lo estaba controlando Hora de marionetas Hora marionetas Hora marioneta Nunca jamás me harás a un lado ¿Pero qué hace la nariz de Freddy en él? Espera ¿Estas figuras sonrientes son osos Freddy? Pocca de esperarse que la voz de asesino Bien Gracias Veamos Bien Siguiente Naranja Unicornio Y por último Este es el asesino Lo sabía Yo no lo maté Pero vi quien lo hizo Catnap Voy a hacer pis Voy a asustarlo Espera Así que sticky figura ¿Los mataste? No los estábamos acosando Ok ¿Y si no fuiste tú entonces ¿Qué hay dentro de su boca? ¿Hubo un pilar? No los estábamos acosando Espera ¿Te vengaste? No Espera Está muerta Amigos del arco iris ¿Qué están haciendo aquí? ¿Lo mataste? No Teníamos nuestros propios problemas ¿Por qué no pueden ser perfectos? Tú vas demorado Oh Dios mío Esto fue asqueroso rojo ¿Los mataste? No Él me mató Bien Espera Circo Digital ¿Qué estás haciendo aquí? Hemos oído que eres de la policía Y queríamos denunciar a Khan Por intimidarnos ¿Pero cómo? Mueres 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 No lo pienses mucho Te herida Te mueres Te mueres Te mueres Te vas Y tú Aquí es donde perteneces No pienses demasiado en mí Te mueres Te mueres Oh ya veo Y probablemente mató a Katnab también ¿Kaim lo hiciste? Él podría morir de nuestros Jumscares Pero no sé Creemos que tus Jumscares no dan miedo Y probando novatos Primer Oh Dios mío daba miedo Ahora burbujas Oh limpia O por qué eres así Au Ahora Pumni ¿Qué? Ragata Me estoy muriendo Ahora Khan Ahora Gangel Ahora Kinge Ahora Soble Ahora Jax Y el último Glitch Así que lo mataste Espera ¿Qué hay en su mano? Fuera Papá Palo raro ¿Qué estás haciendo aquí? Él era mi hijo Pero un día cambié Y lo asusté Pero él me asustó de vuelta Buen sueño Hijo ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo papá? Hazme fideos Papá Está hecho Pruébalo Espera Era veneno Sí Jaja Vuelve Fácil Así que si no era él Entonces tal vez jugador Porque no le gusta papi Tiempo de juego Pero Katnap No quería ¿Jugador está muerto? ¿Qué? ¿Napnap? ¿Qué hacen tus dientes aquí? Siempre me acosaba Bien, ya veo ¿Pero lo mataste? No sobrevivió ¿Qué? Está muerto ¿Cómo? ¿Kissinisi ¿Fuiste tú? No, lo cogimos Y no se podía mover De acuerdo entonces Espera Amigo Púlpura ¿Qué estás haciendo aquí? Lo odiaba Porque siempre me intimidaba Hermano No puedes hacer esto Mi mano Ven por Juntzcare No Tal vez lo hiciste Por Katnap No fingía estar enfermo Y no quería ir a la escuela Está bien Pero no lo mataste Espera ¿Quién eres? Somos la familia TV Man Y odiamos las Katnaps ¿Por qué? Porque Katnaps mataron a mi familia Dios mío ¿Pero lo mataste? No No lo hice Amigos Arcoiris Espera No estábamos intentando convertirlo en uno de nosotros ¿Qué es esto? Por favor no me... Hola amigos No entiendo Pero no lo mataste No De acuerdo Espera ¿Quién es? ¿Por qué lo golpeaste? Él se reía de mí porque yo era repugnante ¿Lo mataste? No Yo lo cambié en feo Nanana ¿Qué? Soy feo ahora Jaja Él es tan feo Oh mi Dios Hermano Necesito cambiar Ahora Oh Dios mío Ven aquí No Déjame en paz Si no fuiste tú ¿Qué hace este tipo aquí? Me cambié por esquivir y baño Ok ¿Pero qué hay Katma? Él también se cambió Oh no ellos vienen Por favor No Ok Entonces no lo mataste ¿Pero quién es este? Su padre estaba tratando de hacer pizza de mí No Eso fue aterrador Espera ¿Qué está haciendo? Para ¿Quién eres tú? Soy el director general de Papi Plata Pero me echaron del edificio No te preocupes No vas a ir al orden Déjame ir No me dejes ir Disfruta del otorio No puede ser Así que me vengué Es hora de matarlos a todos Jaja están muertos Vamos a fusionarlos ¿Pero sabes quién mató a Katna? Si Fue papá y el niño Tengo un especial gift ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Me lo amo! El peor juguete de la historia Entra en la basura ahora Ok Vamos a elegir Este es un pájaro ¡Feliz! El peor juguete de la historia ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ahhh! ¡Feliz! Era un pájaro, pero no como cualquier otro pájaro. ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece. Tenemos que llevarlo de vuelta a su verdadero dueño. Por favor mantengan la calma y siganlo. Bien, entonces tengo que elegir este. Oh, no, estás tan sucio, carnal. Déjame lavarte antes de que los padres te vean. Hijo, tienes que tirar esa cosa. Espera, lo veo, vuelve. Lo siento, estaba intentando comprar un juguete para mi hijo. Es mi Jean Critters. ¿Tal vez tú? Siempre quiso hacernos dormir. ¿Quizás tú, dog, bye? Me cortó la pierna. Yo también te quiero. Yo también te quiero. ¿Qué? Por favor, no. Pero saliste. ¿Entonces qué? Yo estaba tratando de atraparlo, pero el uso gas. Necesito huir. Ja, ja, ja. ¿Dónde crees que vas? Por favor, no. Oh, Dios, no. Quizás la Miss Delight. Me chocó. Y entonces algo me llevó. No, 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 no. Vale, entonces quizás cerdo rosa. Tenía respiración repugnante y la gente estaba muriendo. Oh, Dios mío, necesito ese nuevo modelo de mujer catnap, pero espera. Brother, no, 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 man. Oh, no, la cola es demasiado larga. Ja, 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 vamos. Te quiero. Yo también te quiero. Espera, puedo ver una nariz de Boba Fancy. Me cortó la nariz y tengo una nueva. Qué día tan maravilloso. ¿Qué? No. Ja, ja. Tengo que conseguir uno nuevo. Ja, ja, ahora puedo vengarme. Espera, ¿qué? Siguiente Hagi Boogie. Lo lleve a probar todos los jumpscares al museo. Oh, Dios mío, eso es Hagi Boogie. Pero espera, ¿qué es ese interruptor? Oh, Dios mío, estos son jumpscares. Tengo que comprobar todos ellos. Vamos con el primero. Tú, papi. Mató a Kissy Missy. No, por favor, no lo hagas. Ja, ja, se acabó para ti. ¿Qué pasó después? Yo quería salvarla, pero me comió. Necesito ayudarla. No. Te voy a comer, ja, ja. Dios mío, estoy dentro de él. Tengo una idea. Puedo hacerlo explotar, ja, ja. ¿Lo mató? No, lo prometo. Papi está muerto. ¿Qué? ¿Quién está en la puerta? Hola. Espera, tal vez tú hiciste esto. Así que primero Katnab nos disparó con gas. Así que lo tiré a la papelera. Ok, eso es un poco sospechoso. Espera. ¿Qué? Prototipo. No hizo su trabajo, así que lo golpeé con electricidad y le metí la cuchilla en la boca. Oh, Dios mío, así que lo mutaste. ¿Quién podría ser? ¿Qué? ¿Quién eres? Soy un bicho anormal sonriente y nadie me quería así que me tiraron a la basura. Por favor, no lo hagas. Ja, ja, se acabó para ti. Fue idea mía. Oh, Dios mío, alguien viene. Espera. ¿Quién? Aquí, aquí, aquí. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? Este tipo Katnab mató a mi hijo. Estoy de acuerdo, mi vida. Odio Katnab. No sé lo que estoy haciendo aquí, pero me gustan protestas. Espera, alguien viene. ¿Qué está pasando aquí? Soy el CEO de Papi Platón. ¿Mataste a Katnab? Estaba vendiendo estos juguetes, pero no sabía que tenían esas cosas dentro de ellos. Así que tú eres la mala persona. Oh, no. ¿Dónde está el cuerpo? Manchas de sangre conducen allí. Es Baxi Ball. Lo sabía. Tú lo mataste. Yo era un regalo para las vacaciones, pero todo el mundo eligió Katnab sobre mí. Ja, ja, todos ustedes van a ser cambiados. Primero tu doble. Ahora Mestelat. Y ahora Katnab. Y para ser más realista necesitas romper todas las reglas del patio de recreo. Primero tienes que asustarme. Bien, vamos. Tus jumpscares son terribles. Mi turno, perdedores. Ok, chicos, tenemos que entrar y tengo una idea. Vamos a acabar. Vamos. Ya podemos entrar. Sí, estamos dentro. No, esperen. Creo que rompimos una de las reglas. Estamos mejorando. Vaya, somos más realistas. La siguiente regla es no sonreír. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? No, no, no. Sí, rompimos la regla. Y ahora estamos recibiendo una actualización. Dios mío, nada de ir por el lado equivocado del tobogán. Ok, chicos, necesitamos ir desde este lado. Chicos, no creo que sea una buena idea. Perdedor. Chicos, ¿dónde estamos? Hay algo detrás de nosotros. ¿Qué? Oh, Dios mío, no, no, no. Eso fue súper aterrador. Siguiente regla. Nada de paquetes de Amazon. Ok, tengo algunos paquetes para usted. Bien, chicos, veamos qué hay dentro. Espera, ¿qué es eso? ¿O no? ¿Es esto una pesadilla Harry Boogie? Boa, nos sentimos actualizados. La vida es dolor, pero tenemos otra actualización. La siguiente regla es no usar gas katna. Eso será fácil. Vale, estoy listo Vamos a poner un poco de gas en el interior Espera, espera, ¿qué estás haciendo? Para Jessica, te quiero Esperen, ¿qué están haciendo? Otra regla se rompe La siguiente regla es no juzcares Jaja, mi primera víctima Mejora, me veo tan bien Él no está listo para esto Próxima actualización, bonito Ok, veo una persona por allá Vamos por él Jajaja, fácil Wow, me veo maravilloso La siguiente regla es no deslizar a varias personas a la vez Bien, hagámoslo 3, 2, 1, vamos Chicos, estamos atascados Este parque infantil es tan bonito, vamos a ver este tobogán ¿Qué? Espera, chico, no, no, no La siguiente regla es no pararse y deslizarse Vamos Vale, estoy aquí de pie Mi última hamburguesa estaba tan buena que me voy a resbalar Espera, espera, no, no O no los dos nos atascamos Espera, ¿qué es ese sonido? O no, creo que necesito tirarme un pedo Dios mío, por favor, no Katnab, ¿por qué hueles tan mal? No importa, pero tenemos otra actualización Bien, chicos, repárense Dios mío, tenemos aún más miedo La siguiente regla es no mostrar caras de la vida real Bien, veamos sus caras en la vida real Primero Katnab Qué interesante Siguiente pollo Peter Griffin Raro Ahora bicho rojo Ni hablar Ahora elefante Real Pesadilla Hagi-Buti Lo que yo sabía Unicornio Hermano Próximo día adoptive Tiene sentido Y el último Qué demonios Hora de actualizar Espera, ¿por qué no conseguimos una mejora? Creo que tenemos que romper más reglas No cantemos No puedo soportarlo más Para Por fin Tengamos una fiesta ¿Se están divirtiendo sin mí? No, pero la siguiente regla está rota Vamos Pero aún no hay mejora Creo que necesitamos romper otra regla La siguiente regla es no comer criaturas sonrientes Espera ¿No somos criaturas sonrientes? No me importa Estoy a punto de tirarme un pedo Por favor No, no, no Regla rota La siguiente regla es no cavar Vamos a cavar un agujero Espera ¿Qué es eso? Día del perro De todas formas Regla rota Finalmente puedo sentir la siguiente evolución Wow chicos Nos vemos realmente impresionantes Jay La siguiente regla es no matar gente Espera ¿Qué significa eso? ¿Estamos muertos? ¿Eso es Dios? Sí, soy Dios ¿Qué haces aquí? No te voy a dejar morir todavía chicos Eso fue raro La siguiente regla No hacer caca Hagámoslo Estoy listo ¿Qué demonios es esto? No puedo soportarlo Soy el CEO del libro de récords mundiales y creo que tenemos un récord mundial aquí Oh Dios mío, no puede ser Dios, puedo sentir la próxima evolución Parecemos más realistas La siguiente regla es no pesadilla catnab Bien, saquémoslo Da miedo, pero debemos liberarlo ¿Qué demonios? No, no, no Jaja, lo hicimos, pero espera ¿Oumji, es eso comida? ¿Qué? Eso fue terrible, pero la regla se rompió ¿Cuál es la siguiente regla? La siguiente regla es no hacer otras cosas ¿Quién es este? Oh, él es tan caliente Hey chica Oh Dios mío, sí, sí ¿Por qué tengo que ver esto? A mi mano Wow niños, miren, aquí está su papá Espera, ¿dónde está tu padre? Mami, mami ¿Dónde está papi? No puedo soportarlo más Catnab, ¿qué estás haciendo, oh Dios? Ok chicos, estamos consiguiendo la siguiente evolución Wow Espera, ¿por qué no me actualizas? Creo que tenemos que romper la siguiente regla Vale, pero ¿cuál es la siguiente regla? Nada de piernas largas Bien, tengo una idea Toma esto Veo a nuestra víctima Mami, piernas largas, ven aquí Tenemos buen jugo fresco para ti Para mí Toma más Ayúdenme chicos No me siento muy bien ¿Qué hemos hecho? Que casi rompen todas las reglas Espera, ¿qué demonios es esto? No, no, no Eso es malo No me toques más Bueno, la siguiente regla es no entrar en la televisión Qué tele tan bonita No creo que sea una buena idea ver la televisión No me importa Wow, esta película es impresionante ¿Qué está pasando? ¿Qué? Esta televisión está maldita ¿Cuál es la siguiente regla? Nada de embarazos Dios mío, creo que voy a tener un niño Empuja chica Empuja tan fuerte como puedas Espera, ¿son estos monstruos? Vamos Por fin sentimos la próxima actualización Wow Rompamos otras reglas No trolear en los conductos de ventilación Creo que podemos entrar Obagi Hagi, eres tan lindo ¿Qué son esos ruidos? Tengo que ver ¿Qué están haciendo? Dogdai no es lo que parece Dogdai mujeres, ¿por qué? No puedo soportarlo más Todavía estoy traumatizado No te preocupes Dogdai, es hora de la siguiente regla No se permiten personas hermosas Así que creo que tenemos que mejorar nuestra apariencia Sí, estamos fatales Vamos a empezar la transformación Veamos ahora Dogdai se convirtió en Higachat Y yo me convertí en gorila Ok, la siguiente regla es no funclub No tenemos funclub Pero creo que conozco a alguien Katnab, necesito tu ayuda ¿Qué está pasando? Necesito que llames a tu funclub Oh, no Pero está bien Katnab, Katnab, oh my god Ya vienen Eso es tan divertido No, no Detente Dejadme en paz, chicas Katnab está muerto Oh, no Pero espera Miss Delaide Oh, no La siguiente regla es no tener gatitos Chicos, tengo algunos regalos para vosotros Dios mío ¿Dónde están? Vengan conmigo Wow Espera, ¿qué estás haciendo? Los gatitos están prohibidos Gatito Katnab, atacadlo Buen gatito La siguiente regla es no usar Grappack Necesito llamar a mi amigo ¿Alguien me ha llamado? Es hora de correr rápido Regla rota, jaja Siguiente regla es el día del perro en las cadenas está prohibido Tengo una idea Hola hermano, es un placer conocerte Lo siento Perdón, ¿por qué? Ahora chicos, ahora No chicos, por favor, no Please, just go Run La siguiente regla es no usar prototipos de brazos Bien chicos, tenemos que encontrar Podría estar aquí Hola Hola, hola Oh Dios mío, Katnab Démonos un apretón de manos La siguiente regla es no mear Vamos Dogdai, creo que esto es demasiado Oh sí, 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 se siente tan bien, gracias a Dios o Unji Euu O no me estoy ahogando en ella Finalmente terminé Misdilaí Uemem, pero regla rota La siguiente regla es que el suelo no es lava ¿Qué? El suelo es lava Dogdai salta rápido Fox ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto? Era Dogdai ¿Qué? Pequeño Ja, ja, ja La próxima regla es no gente gorda Hora de comer como Nicocado Oh Dios mío, eso se ve delicioso Boa, comprobemos mi peso Oh no, es demasiado pesada Demasiado pesada para todo este mundo La siguiente regla es no quitarse la ropa de la Miss Delight ¿Qué? No quiero hacer esto, pero debo hacerlo Oh Dios mis ojos, no quiero ver esto hermano La siguiente regla es no calificar los jumpcars Para romper la siguiente regla tienes que puntuar a todos los personajes de Poppy Play Team Ok, hagamos esto Primero Smiling Creepers No de miedo Siguiente Mejor Amarillo Elefante Ahora Cat Nav Unicornio Bonito Ahora verde Dogdai Esto daba miedo Miss Delight Ouch Dogdai Tiempo para mi hermano Ouch Pesadilla Hagi Wow Gran Cat Nav Tiempo Me estoy muriendo Pesadilla Tiempo Cat Nav Wow ¿Qué es esta cosa? Tiempo para el capítulo 2 Gato Jugador Bonso Bunny Cat B Esto fue tan aterrador Baxi Bo Mami Long Legs Miedoso Girasol ¿Qué demonios? Ahora Daddy Long Legs Miedo también Dino No da miedo Pago un pilar Esto daba miedo Robot Ahora Papi Iluminado Hora Hagi Boogie Mi cabeza está temblando Bienvenido de nuevo Dogdai Rompí esa regla Pero tenemos la siguiente actualización Wow me veo impresionante Me veo increíble Vamos a ver la gran regla final para romper No Bomba Open Aimer Creo que estoy listo Mira esto Espera no 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 Para 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 Es demasiado tarde ¿Puedo hacer? S-M-I-O-E M-I-O-E No Leave me Please Just go Greetings employees And welcome to your first day here This is Mr. Light speaking Please excuse the interruption I look forward to finding out Dogdai fue atrapado Y necesito comprobar Cual es real Así que muéstrame Tu jumpstart Miedo y parece real Segundo Parece real Siguiente Ouch Ahora este Por favor que alguien me ayude Siguiente este tipo Muy real Y ahora el Quinto Parece real Siguiente Ahora el Oh Dios mío Que miedo Ahora este tipo Ouch Bien No quedan muchos Su turno Real Ahora este El también es real El siguiente Un poco sospechoso Ahora el Muy muy sospechoso Quedan dos Vamos Ayuda Y el último Es totalmente falso Mueve Me siento mejor Wow Parezco más real Así que ahora muéstrame tu escena del juego Precisa Ahora el Fue una escena muy aterradora Bien Siguiente Me llevó allí Estuvo bien Ahora tú Así que le disparé con humo Un poco sospechoso Usted Use todo mi poder No es sospechoso Siguiente Ahora tú Ok Ahora este No sospechoso Y este Pingüinos Me la van a mascar Kawasaki Kago Krikor Y este Espera Esto es realmente sospechoso Muéstrame tu cara Pingüino De ninguna manera ¿Y qué hay debajo de ti? Tenías esto en la barriga Muere Me siento mejor Wow Me veo loco Así que ahora muéstrame lo que tienes dentro de ti Smiling Critters Real Ahora tú ¿Qué? No es sospechoso Ahora este ¿Qué es esto? Tu papilla Sospechoso El Kaka Ahora esto Familia Dobry Que puede ser real Ahora él Perros Ok Ok Siguiente Floppa Ahora él Prototipo Eso es sospechoso Siguiente Kagnar Eso no puede ser real Ahora él Mano de Dobry Y tú Kaka Ahora él Ratas Y último Papis Eso es falso Morir Kissy Missy Lo sabía Muere No quedan muchos Así que ahora muéstrenme sus voces Ok Bien la tercera No está mal Ahora él Quinto Suena bien Siguiente Kul Usted Espera Es falso Freddy fazbear Lo sabía Espera Me caí Guau Me veo aterrador Oh mi Dios Ahora tú Oh tú Ok Tu turno Siguiente Siguiente Kul Ahora tú Y último Ok sois todos reales Ahora muéstrenme sus caras Rui Siguiente Riffin Ok Siguiente Blankybox Eso es real pero sospechoso Usted Dora Raro Siguiente Sin cabeza Siguiente Es vivo Siguiente Chica fortnite Ahora tú Ruff Ahora tú Catnap Siguiente Que Usted Que diablos No puedo decir cuál es real Vale Dogdai no tenía piernas Así que muéstrame tus piernas antes de ser cortadas Guau Esto puede ser real Siguiente SCP Piernas Raro Mami long legs Piernas de flor No se parecen a Dogdai Kissing easy piernas Guau Esto es sospechoso Piernas robóticas Vestido y piernas de papi Alas de pollo Piernas de mujer Eso es realmente sospechoso porque Dogdai es un hombre Lo sabía Mami long legs Morir Me siento mejor Guau Me veo increíble Ok ahora muéstrame tus dibujos Primero Espera ¿Es esta la mujer del día del perro? Realmente sospechoso Tú Vale Bien Tú Bien pero raro Guau Es gracioso Bien Espera ¿Qué es esto? Vale Se está volviendo sospechoso Está bien Bonito Guau Espera Catnap ¿Por qué me dibujaste? Hermanito Muere Lune Catnap Morir Actualizar Guau Me veo increíble Ok ahora es tiempo de usar la poción Guau Siguiente Vale Eso no es sospechoso Tú Genial Tú Oh Dios mío ¿Qué es esto? Qué miedo Tu turno Es una locura Ahora tú Parece un Freddy Fazbear Guau Ahora él Guau Siguiente Vale No es sospechoso Ahora él Guau Y el último Oh Dios mío es la Miss Delight Muere Me siento mejor Espera ¿Qué es esta actualización? ¿Soy una mujer Catnap? Necesito cambiar tan pronto como sea posible Bien Ahora dibújame tu enamoramiento Dibujé mi enamoramiento Jaja Esto no parece sospechoso Siguiente Ok esto puede ser tu crush Muy bien Bien Ok Muy bien Catnap Dogdai odia a Catnap Eres falso Muere Espera Me siento mejor Ahora soy un robot Así que muéstrame tus jumpscares de nuevo Primero Espera Es falso Muere Lo sabía Harry Boogie Vale La siguiente Ouch Es falso Lo sabía Miss Delight Ahora tú Esta también es falsa ¿Qué? Smiling Critters No puede ser Ahora él Falta todo el mundo Necesito dibujar Ahora Catnap Hermano me siento actualización Wow Me veo increíble Bueno Ahora es el momento para la introducción Dibujo rápido siguiente Dios mío Falta el siguiente Y el siguiente es el dato rojo Hecho Y ahora rápido aquí Y el último Catnap Así que ahora vamos a dibujar un Dogdai Y ahora es tiempo de sonreír Oh acabo de nacer Dios mío pareces un bebé Ay El siguiente es Happy Opscotch Vamos Ay Ahora Dogdai Es tan asustadizo Ahora Catnap Pero pequeño Ahora elefante Ay Ahora Rosa Hay bicho rojo Y ahora Dogdai Ay No quedan muchos Así que ahora Huggy Buggy Y ahora papi Me veo peor Ahora es Nightmare Hally Vamos a saltar Hola La siguiente es Kissin' Easy Ahora Manny Ahora Manny Y ahora Catnap No puedo respirar Ahora Puga Pillar Ay Ahora este dato Apenas cabe en esta cosa Ahora Miss Delight Vamos Ay Ahora Dino Ahora Bumso Boni Ayuda Ahora Pielle Ahora Baxi Ball Ahora Babylon Legs 4 3 2 Ay Ahora Baxi Oh Dios mío Ahora Catnap Mujer Y ahora Huggy Buggy Ay Espera No me siento bien Ayuda Creo que es hora Soy el siguiente Una persona o muchas Muchos Wow Ciano Rosa Blanco Unicornio Rojo Amarillo para el pollo Verde para la rayuela Happy Ahora vamos con marrón Y morado para Catnap Wow Ahora vamos a empezar con los sueños El primero Bonito Ahora el siguiente Bonito Ahora flor Ahora corazón Bonito corazón Ahora rayo Wow Ahora cadena Catnap Wow bonita cadena Dogtile Bonito Ahora orejas Bonito Ahora orejas rosas Bonitas orejas Ahora orejas happy rayuela Bonito Ahora orejas de unicornio Bonitas orejas Ahora orejas de pollo Ahora esto Bonitas orejas todo Ahora rabos Bonito Ahora esto Maldito Ahora esto Y ahora cambiemos Bonito Ahora esto Wow Ahora cerdo Wow Ahora pollo Wow vamos Ahora unicornio Bonito Y ahora siesta de gato Y ahora rojo, wow esto es asombroso Están saliendo Mami, mami Espera, siento a alguien más, sea bueno o malo Malo, wow, pañales, wow, molado o amarillo, molado Ser un bebé, guay, piernas moladas o verdes, molado, wow, catnap manos o musculoso, catnap Wow, ahora esta cabeza o esta, prefiero esto, wow, cola molada o negra, molado, wow, bonita cola Ahora cara normal o cara de siesta, catnap, wow, ahora cadena negra o amarilla, elijo amarillo, wow, remallera o cinturón Ahora ojos azules o normales Estos dientes o estos, estos, home, homescare o sin dientes, homescare Humor rojo o normal, rojo, home, humo bonito Y ahora primer cumpleaños, espera tengo un año Mami, mami Es tan hermoso, espera Dame tu niño Ahora eres mi niño Nunca Está muerta Espera, siento que estoy creciendo Wow, tengo 5 años Bien, ahora califica a todos sus homescares para que envejezcan hasta los 10 años Oh no Ok, tú primero Dios mío, ahora tú Duele, solo queda una pareja Tú Oh dios mío, verde No me siento bien Tú Ahora elefante Todos los 6 medianos Oh dios mío, así que ahora hagi bugles Ouch, mi cabeza es chung Ahora vino Es solo el rango 2 y ya me estoy muriendo Ahora puga a pillar Ahora él ¿Estás bien hijo? No Player Bons o Bonnie ¿Quién es y por qué está en el puesto 23? No, no me volví a verde No soy un grano Dax y Bo No quedan muchos Usted Ahora él Ouch Ahora papi piernas labras Solo quedan 3 Ouch, 2 Y la última He sobrevivido Y me siento mejor Wow, me veo tan aterrador Hola Déjame calificarte Él mostró su outro en la demostración de la universidad Hola chicos Déjenme mostrarles mi memoria ¿Qué es eso ese? Le tiró cuchillos a Bonnie Creo que ambos aprendimos algo de esa experiencia Él tenía amigos del arco iris en su intro Cambió todas las criaturas sonrientes en mutantes Jaja, voy a mutaros a todos Tú primero Dios mío Ahora tú Ser Oh Dios mío Salió tan aterrador Ahora gallina Asqueroso Ahora verde Dios mío ¿Qué le ha pasado? Ahora elefante Mi Dios tan vivustín Y el último ¿Qué diablos es esto? Ahora voy a mutarte Sí, soy listo Para mí fue malo Era un genio matemático y tenía un gran cerebro Hora de actualizar Ser inteligente es bueno pero sigues siendo bueno Oh mi bien Me veo tan bien Ok, ahora necesito besar a alguien para actualizar Espera Lo siento o no Déjame llevarte Déjame lavarte antes de que los padres Hijo tienes que tirar esa cosa Buen trabajo Los matamos Ahora creo que es una mejora Wow, me veo tan bien Espera ¿Quién es? Ongu ya es tan hermosa Ven y persígueme Vuelve aquí Espera ¿Qué pasó? ¿Cuál es real? Encontrar el verdadero y después de cada muerte que va a actualizar Primero veamos tu cola Jugmem este es realmente sus Déjame sacarlo Lo sabía Muere Muere Me siento mejor Tú tienes pies raros Para mí eres el más raro Lo sabía Papi, piernas largas Molí Actualiza Wow, me veo tan bien Vale Ahora enséñame tus recuerdos S-M-I-O-E 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 Ahora esto Fue tu turno, tu turno Te asustan bien, ahora pelirroja catnap woman Cool, ahora esta Ahora tu Espera eso es en realidad Xus, enséñame tu cara Unicornio, lo sabía Me siento mejor Wow, me veo tan bien Vale, siguiente categoría Me salta Catnap, do the trick for us Yeah, do the trick, do the trick Oh, you mean this trick I don't know what it was But something about that cat just made us all feel safe Bueno, tú Dios mío, quedan dos Y el último Eres falso Lo sabía, Rayuela Me siento mejor Oh Dios mío, ¿qué es esto? Bien, ahora dibújense y muéstrenme el dibujo Primero Bien, esto es Xus Cuarto Bien, bonito Bien hecho Espera, esto es raro Bien, espera ¿Qué es esto? No es una siesta de gato Es un dulce gato Mueve Finsy Lo sabía Hoy es mi cumpleaños Así que enséñame lo que tienes para mí Siesta de gato caca ¿Qué? Sus Yo Freddy fazbear Siguiente Oh no, este gato Esto no puede ser real Siguiente Hagi burjes Ahora tú ¿Mano? Eso es sus Siguiente Oh no, ¿qué es esto? Pero esto puede ser real porque ella sabe lo que como Siguiente Oh Dios mío, no Siguiente Espera ¿Qué es esto? Y el último Esto es falso Muere Me siento mejor Wow Me veo tan gigante y bien Bien, ahora muéstrame tu reacción al sacarte la cola Uno de tres colores Eso es raro Segundo Espera ¿Qué? ¿Por qué tiene un niño de día de perro? Raro Tercero Asqueroso Siguiente Espera ¿Por qué te pareces a mamá piernas largas? Neverman Siguiente Espera Vomitó puba pillar Siguiente ¿Corazones? Eso es raro Siguiente Asqueroso Siguiente Wow Ok Siguiente Blue Y el último Eso es normal Vale Ahora quiero ver tus películas Espera Es la película de los tres Hagi-Boomjes Lo sabía Jaja La siguiente No 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 Catnail ¿Puedes help us? Sleep 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 Wow Increíble Siguiente Veamos S-M-I-O-L-E After V-J When you work down and out No need to frown and bow A smile Can I receive a shower? S-M-I-O-L-E After V-J No tanto Ahora tú S-M-I-O-L-E After V-J No está mal Ahora ella S-M-I-O-L-E After V-J Bueno Ahora tú S-M-I-O-L-E Bonito Y la última Veamos No es la mujer de la siesta Lo sabía Me siento mejor Pong Tengo tres cabezas Espera esto es realmente sus Muéstrame tu cara Pong De ninguna manera Tiempo de actualización Oh my Se ve tan bien Ahora Catnap Woman Tiene un salto realmente alto Con el salto más bajo Pierde Yo soy el primero Hermano tan malo Soy el siguiente Vamos Bonito Hagámoslo Jaja fácil Soy el siguiente ¿Qué? De ninguna manera Soy el siguiente Y yo soy el último Morir Actualizar Oh Me veo increíble Ahora te mataré Y veré lo que hay dentro de tu ataúd El primero Bien Siguiente Buena Tercero Vomito No parece falso Cuarto Esto es un poco sus Siguiente Ok Siguiente Ok Siguiente Espera que Manny piernas largas Muere Quedan cinco Así que muéstrame tu mutación Oh Dios mío El segundo Tan buena La tercera Una araña bonita Siguiente Espera Missy y Papi Morir La última Otra vez que Así que solo quedan tres Así que ahora muéstrame tus mascotas Bien Siguiente Parece falso Y por último Bueno Pero supongo que este es falso Porque tiene alas Jaja Y esta es la verdadera Catnap Woman Si yo soy el verdadero Ya 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 Ven aquí Este televisor es impresionante Welcome home Hermana Esta tienda es rara Espera ¿Es Dog Day? Vamos allí Hola Dog Day Soy un gran fan Por favor Ayúdenme ¿Qué hacen esos juguetes? Oh mi ¿Qué? ¿Honda hay tantos? Ayuda Carlos no Espero que Carlos Este bien Y este perro Sea solo un juguete Estel M Este se ve bien Ah Voy a cogerlo Déjame encontrar un cajero Hola Un catnap Por favor ¿Qué demonios? ¿Sabes qué? Esta tienda es rara Tengo mejores juguetes en casa Mamá 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 Papá Estoy de vuelta Voy a jugar con mis juguetes Finalmente Espera Desaparecieron Tal vez mi padre se los llevó Espero que no lo haya hecho Espera ¿Por qué son tan grandes y están en las paredes? Hey Hijo Haznos videos Ouch Vale Papá Ahora voy a tratar Nom nom Papá ¿Te gustó? Era repugnante No papá Lo siento Me escondo aquí Mis padres me odian Pero nunca me vendiré Y ustedes también deberían hacerlo Hora de ver la tele ¿Qué diablos es esto? Creo que este televisor está roto Vamos a jugar Welcome home I will return There a fat Heno We'll try to fight The prototype's control I am The last Of a smile Chugman, juguetes, ¿qué estás haciendo? So-sorpresa Rápido, construyamos un nudo Bien, hecho Veamos las cámaras Oh no, mi hermana y mamá Siguiente cámara Necesito ver si hay una salida La cámara está muerta Chicos, no creo que nunca voy a salir de esta habitación Espera, este es PopCap Gregory, ¿dónde estás? No, PopCap Espera, alguien viene He sobrevivido ¿Por qué huele tan mal? Hola Gregory, me he tirado un pedo Hermano Tenemos que salir de esta casa Y tengo una idea de cómo ¿Cómo, Carlos? Soy Catnap ¿Qué demonios? Mira Hola Catnap, ¿cómo estás? Hagi, él es falso Yo soy el verdadero Hagi, comprobar cuál es real Así es Enséñame tus cigarrillos para dormir No está mal Tú Punto para ti Gracias Espera, ¿qué demonios? Bien Ahora muéstrame lo que comiste en la cena No está mal Ahora Catnap segundo Punto para ti Y por último lo más importante Catnap era cantante profesional No soy un cantante profesional Oh, Dios mío Tan hermosa Voy a Jumpscare ahora Espera Te dije que era falso Vuelve Me atrapó Jaja, ven conmigo ahora Oh no Tienen a Carlos ¿Qué le van a hacer? Súbete a la operación Ahora vamos a cambiarlo en uno de nosotros No me siento bien Ahora es el momento de conseguir el siguiente Puedo ver a alguien aquí Vamos a hacerlo Rápido Carlos Súbete a mi espalda Vamos a salir Espera Veo a Catnap No, Carlos Carlos vamos a huir No me siento bien Oh no, Prototipo No, por favor no Basta Por favor Catnap no ¿Está vivo? Policía, policía Encontré monstruos en mi casa Jajaja Jaja Ok, veamos estos monstruos Ven Te prometo que son reales Aquí Pero ten cuidado Chico Esos son juguetes Nunca llames a la policía Esos son juguetes normales Y estoy muy enojado Te voy a dar mala calificación Detrás de ti No voy a mirar Me vas a engañar Oh no Espera ¿Esos juguetes son reales? ¿Qué? Carlos ¿Estás bien? Espera Oigo a alguien Espera ¿Qué acaba de pasar? Carlos ¿Estás vivo? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? Murió Necesito salir y llamar al ejército Mi tía es un soldado de tocino O no Catnap O no Miss Delight Al baño Rápido Ven aquí Espera No Salgamos Catnap no hiciste tu trabajo y nos traicionaste Muere ahora Haré lo mismo contigo y tu familia si no encuentras a Gregory ¿Cómo pagará tu familia por esto? Por favor no lo hagas voy a encontrar Carlos si pudiera revivirte lo haría También tomé prestado sus 10 Robux para el almuerzo Pero nunca sabrás esto ¿Qué? Oh Carlos Espera ¿Quién es? Espera ¿Qué? ¿Qué? Kissy Missy hacer algo con él Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¿Por qué estoy mirando a Catnap? Porque tú serás la salvadora Ahora para subir de nivel debes pasar por todos los jumpscares Buena suerte Dios mío Vale Veamos la primera Qué miedo El siguiente es el chico rojo Era tan aterrador Pero sobreviví Ahora vamos a ver elefante junto Ahora es el momento para Catnap peluche Lo mismo que los demás Pero púrpura Espera puedo sentir el cambio Se ve bien Ahora unicornio Ok este es el mismo Ahora drop die Ouch Y la rayuela obsti Miedo Solo quedan 5 Ouch Ahora Hagi-Bubdi Blue perdió su cara Este era el mejor Ahora Catnap Él está consiguiendo el número 1 Ahora drop die Qué miedo Y el último Prototipo Veamos Miedo Pero ahora puedo sentir la actualización Espera ¿Me equivoco o ya puedo disparar? Me siento bien Bien para obtener la siguiente actualización que necesita para deslizarse de estas diapositivas Vale Rápido Let's do this ¿Dónde estoy? Oh no ¿Quién es? Dios mío Dios mío Lo logré Tiempo de actualización Me parezco un poco a un mutante Rápido Siguiente diapositiva Catnap ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién es? No 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 Vuelve Gas No me siento bien Siento el gas Catnap Dios mío Dios mío Pero espera Me siento próxima actualización Wow Soy medio Catnap de oro Así que ahora drop die Diapositiva Wow No hay nadie aquí Vale Última actualización Dios mío Me veo terrible Espero que va a vencer a esos monstruos Te amo Alguien me estiró Mamá Papá Popcat me hizo una broma ¿Qué? Por favor No hables Debo aprender Wow Wow Soy inteligente Mer Mer ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? Oh my God Me dolió No fui yo No te creo Comienza a levantar Ayúdame Ja 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 Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza Onn Ella robó el mío No puede Ja 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 Debo aprender Wow Lo hice Déjame aprender Cuál es su punto débil Aquí Ja 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 Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Ella viene Duxil Ja 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 El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche Es falso No Carse Soy demasiado inteligente Saldré Mira Perdió su llave Fácil Fácil Rápido Ay, fue asqueroso Eres demasiado inteligente ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto No, por favor no Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Oye Te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo Oh, está bien Bien primero Hulk No hice nada Dios mío Amigo Veamos lo que hiciste Lo atraparon mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar devuélvelo No Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé Wow, fue triste Estabas tratando de salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción y te volviste verde Espera Eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos Está bien Él es libre Genial El siguiente es difícil Dios mío Bruy los minions ¿Qué? Libres Déjanos libres Robó la luna Esto es malo Estaba saliendo con chicas minion Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra Espera Esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No Oye ¿Vas a la cárcel? No Sí Dame el siguiente Siguiente Pibi ¿Qué? Dios mío Parece glitch Déjame en paz Detente Veamos lo que hiciste Veamos lo que hiciste Estaba aqueando a niños Es injusto Deja de hacer eso Tiene un cuchillo en su bolsillo Estaba cavando bajo la prisión ¿Cavaste bajo la cárcel? No Atrápenla Oye Vuelve Nunca Por favor Mi bebé está triste Oh Eso es triste Ven con nosotros Encontraremos una casa para tu bebé Pero irás a la cárcel Dios mío Este trabajo es difícil Amigos Arcoiris He oído hablar de ustedes Soy bueno Comenzó el tiroteo en el supermercado Wow Eso es demasiado Siguiente hazaña Prendió fuego a su escuela Amigo Para Esto es malo Siguiente Le dio castigo al maestro En forma de maquillaje feo Y cabello quemado Eres malo Ve a tus celdas Eres libre por esto Gracias Finalmente Debo aprender más Wow Es mucho Bien Estoy listo Padres Es estadísticamente imposible que haya vuelto No me importa Vuelve cuando seas más fuerte Está bien Está bien Dios mío Debo entrenar como un profesional Wow Está funcionando Ahora mi cerebro dice levantar Comienza Wow Siguiente Wow Mírame Difícil Pero funcionando Lo hice Último Funcionando como siempre ¿Por qué te hace esto? Padres Ahora puedo resolver Quien está haciendo esto Wow Sí Por la noche Bien agradable Dormir Y me esconderé aquí Eres dulce Hora de atraparlo Vuelve Ja 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 Te atrapé ¿A dónde fue? Estoy entrando Ven aquí ¿Dónde estoy? Oye Escapó Veamos qué es esto Vida de amigos arcoiris Danos tu dinero Niño No Ayuda Ja 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 Oye Para Dios mío Gracias ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos Ja 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 Encontraremos a nuestros hijos No te preocupes Wow Esta historia fue triste Pero lo perdí Dios mío Ella es muy alta Ayúdame Es demasiado Llamaré a la policía de nuevo No Por favor De ninguna manera Ni viejo trabajo Hola Soy un hombre frente a la ventana Rompió los huesos de los niños Mal 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 Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente Es raro pero está bien Último Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño Raro e ilegal Vas a la cárcel Siguiente De ninguna manera Ven aquí Gargamel y Pitufos Sí Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos Hicieron sopa de Pitufos Aplastó las casas de los Pitufos con su pie Bien Bien Eres una mala persona Pero tú eres libre Genial Oh no Oh no Ven aquí Deja de besarte Ayuda Bueno Veamos Estaba enamorada de Popcat Em Me siento raro Jaja Bien Aqueo la computadora de Popcat Estaba metiéndose en un juego infantil Bien Vas a la cárcel Puedes irte No Jaja Easy Hora de resolver la última pregunta He trabajado en esto durante tanto tiempo Dice cómo atraparlo Jajaja No No lo hice Estás arrestado Adiós a todos Te atrapé Así que ahora necesito juzgarte Pero primero No hice nada malo Atacaba a niños en el jardín de infantes Estafaba a la gente por dinero No está bien Niño No me importa Para Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él Dios mío amigo Eres una mala persona Siguiente Agarraban a los jugadores y los aplastaban ¿Es esto cierto? No No Si fue No Oye Para Malo Invitaban a la gente a la fábrica Bien Cambiaban a las personas en juguetes Mal 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 Vas a la casa No No Oh no El jugador sigue ¿Fuiste a la cárcel? Si Lo siento Estaba acosando a Hagi Buggy No está bien Lo siento Esto es para ti Oh gracias Esto estuvo bien Abrió puertas con su garra Abrió puertas con su garra Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora No eres tan malo No eres tan malo Eres libre ¿Qué? Bien Bien Solo quedan dos Hola soy un devorador de trenes Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba Wow fue malo amigo No está bien No está bien Lo siento Veamos el siguiente Estaba demoliendo edificios ¿Por qué? No lo sé No 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 Par Eres malo Comía niños después de llevárselos Eres súper malo Aquí Y el último ¿Por qué hiciste esto? Puedo mostrarte ¿Quieres ver mi cara? Si Este es mi amigo, Dios mío Creo que ya es hora Estoy naciendo, morado o rojo, morado, guau, mal Jaja, ahora cara normal o cara de siesta de gato, catnap Ahora pelo catnap o normal, catnap Bueno, ojos sangrientos o normal, sangre, que diablos, que miedo, lengua o lengua normal, esta Estoy listo para comer bichos sonrientes, manos o manos de jugador, manos, guau, pies, cola, bueno, dientes de miedo, pom, orejas Ahora humo por la boca, humo, y por último, guau me veo bien Por fin te tengo Está seguro Espera, ¿cuál es real? Espera, quizás el O el Encuentra cuál es real Vale, vale, déjame ver Tenías razón Jailu, grave Guau, cada vez que mato una falsa siesta de gato, me vuelvo a una siesta de gato más realista Bien, primero muéstrame tus huntscares Pueden ser reales Segundo, intenta Bien Espero que no me encuentre Un poco sospechoso, pero bien Cuarto Estás lista Bien, genial Ahora tú Fue un poco sospechoso Pero mantente vivo Ahora te toca a ti Esa es buena Ahora mujer siesta Fue bastante real Tiempo para huntscares Por favor, no Falso Me siento mejor Esto se ve tan bien Ahora, huntscareme Real ver Bebé Ahora él Fue muy real Ahora tú Bueno, solo queda un par Vaya Bueno No da miedo No da miedo, pero es real Y solo quedan dos Y Bien Y la última Chupman Era sus Porque parecía un personaje diferente Pero te dejo Por ahora Ahora muéstrame sus caras Ok, puede ser real Segundo No voy a aparecer Vuelve Eso es NR Papi Playtime Ok Tercero Ken de Barbie Creo que podría ser el Porque es un troll Hombre pizza Es falso Wow Actualización Wow Tú ¿Qué? ¿Nani? Papi fue el todo el tiempo Sexto Harry Eso parece falso Ahora bebé Jugador Pero lo que está debajo de esta máscara Tu turno Un perro ¿Qué? No me juzgues Ok, eres el más posible Hamburguesa Baxi Ahora siguiente Gato Siguiente Mami Estas son posibles personas que podrían ser él ¿Qué es esto? Y último Pájaro o vila De ninguna manera Falso Actualizar Wow Me actualizo Y me veo iluminado Así que ahora muéstrame cómo usas tu aliento Bien Ahora tú Ahora él Espero que no me encuentre porque soy real Fue brutal Realmente brutal Ahora ella Parece real Ahora tú Lo intentaré porque no soy real Espera ¿Qué? Wow Parece falso Pero te voy a dejar porque sus Ahora tú Ok Eres falso para mí Y no sé qué hacer Así que ahora él Está bien Tu turno Agravable Agravable Ahora él Bien Y por último Falso también Jaja vamos Mejora para mí Vaya Parezco un robot Ahora di algo Toco canta Segundo Bien Ahora tú Bien Él está tan cerca Necesito cambiar mi voz Bien Siguiente Bien Ahora él Bueno Siguiente ¿Qué diablos es esto? Eres falso Pero Lo sabía Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Muere Vale Cantad los dos a la vez Bien Mejora Wow Así que ahora Catnap era bueno Escondiéndose Así que el peor lugar Es eliminado Ve Hora de buscar Espera Veo a alguien Es un mal lugar Sal Entra Tal vez en esta escalera Ahora Tenía razón Sal Era un buen sitio Así que estás bien Vamos a ver Lo sabía Sal Y espera Te quiero Te tengo Jugman Tenemos muchos de ellos Encontrados Déjame ver aquí ahora Lo sabía Pero hay más Jaja Los tengo a todos Entren Ustedes tenían malos escondites Así que no estás aquí Bien Ahora necesito rayos X Esto es una locura Eres súper sospechoso Espera Veo algo ahí Pero no hay nadie Oh Y el siguiente está aquí Sal Mal lugar Solo quedan dos Jugman Este lugar se ve bien Lo sabía Aquí no Necesito hacer trampa Espera ¿Quién es? Vale Eras el mejor escondiéndote Así que muere Era Hagi Buggy Tan falso Ahora voy a tirar Poción de belleza Y ver lo que sale Gru Ahora tú Esto no es hermoso Siguiente Guau Ok Déjame besar Que guau Gru Ahora tú Que es esto Ahora él Robo gay Ahora él Guau Dos a la izquierda Guau Y último Se ve mujer Oh no Muere Bien Ahora muéstrame Lo que pasa Después de mover tu cola Oh Ahora él Se tiró un pedo Puede ser real Oh Oh my god Oh Oh my god Que diablos Tu turno Tu puedes ser el verdadero Tu turno Hermano que diablos El siguiente Espera Su cola es rara No puedo sacarla Es raro Siguiente Veamos Es gasomífero Bien Ahora tú Se convirtió en gato No puedo matar a nadie Nadie ahora Espera Me siento mejor Guau Ahora muéstrame tus recuerdos Acabo de matarlos Hola niños Hola Katna Hola Katna Oh Usó humo Y ellos murieron Y él fue a sus tumbas Podría ser un recuerdo real Siguiente Oh no El jugador lo traicionó Puede ser real Y voy a dejarlo Ahora te toca a ti Tengo un par de recuerdos Primero me tiraron en una máquina trituradora Oh dios mío Luego me pusieron una máscara para detener mis llamas Dios mío Es tan triste Puede ser una verdadera siesta de gato Ahora el cuarto Ahora tu turno Cortaste un pilar Eso es malo Mira su cara Está tan triste Siguiente Veamos Todos los Harry Bugies estaban tratando de partirte por la mitad Eso es triste Siguiente Usaste tu aliento para matar a Krypt el sonriente Esto es malo Muy malo Ahora él Por favor no me juzguen Jugador utilizó su mochila para sacar a los niños de nacimiento Espera Pero no es la memoria de la siesta Es la memoria de los jugadores Te voy a matar Era Hax Y la última Estaba besando a mamá piernas largas delante de papá piernas largas Es realmente malo Estaba llorando por eso Pero entonces papá piernas largas se vengó Vale Estás a salvo Bien Ahora dibujate a ti mismo Bien El primero se ve bien El segundo ¿Por qué hay un cuchillo? Siguiente Este se ve raro Siguiente Este parece más raro Y este es rojo Sus Espera Es jugador Muere Es un perro Muere Me siento mejor ¿Qué diablos? Es esto Ok Ahora Katna tiene un salto alto La persona que salte más alto gana Vale Soy el primero Vale Soy el primero Ok Saltemos Tan cerca Es mi turno Tan cerca Vamos Vamos Bru Vamos Estoy en la cima Vamos Solo quedan tres ¿Qué? Solo quedan dos Pero yo soy el verdadero Espero que no me encuentres Falso salto Soy el último O no Tuviste el peor salto en la eliminación Bien Bien Ahora muéstrame tus recuerdos de nuevo El jugador estaba besando a una señorita de su coma Esto es raro Eres falso para mí Muere He de mujer Que solo quedan cuatro Me pregunto cuál es real Tu turno Así que Katna estaba con sus amigos y estaba peleando con Heidi Buggy Y ellos lo asustaron Esto puede ser real Ahora tú ¿Qué diablos es esto? Brother no No Esto es inapropiado y malo Ahora el tercero Un chico lo usó y el otro chico murió ¿Y el último? Alguien se comió su hamburguesa de McDonald's y luego papi lo mató Estos son recuerdos reales Solo quedan cuatro Bien Ahora una tarea realmente difícil Quiero ver su reacción al beso de mamá piernas largas O no No mami piernas largas Bésalo mami Se clonó a sí mismo Oh no Esta es una reacción extraña Ahora tú Me convertí en monstruo Reacción rara Pero está bien Vamos mami Siguiente ¿Qué? Vómito Eso es malo Y por último TV mujer ¿Qué? Eliminación Solo quedan tres Esto no es una siesta Moni Solo quedan dos Así que voy a adivinar Este es falso Así que eres real Tienes razón Gallinas ¿Cómo estás? ¿Estás lista para darme algunos huevos? Sí Ahora tienes unos huevos hermosos ¿Pero dónde está el cuarto? Aquí ¿En qué es esto? Tengo más Increíble 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 Me dejó unos huevos monstruosos extraños Sí Eso es exactamente lo que quería Devuélveme esos huevos ¿Qué? Oye Déjame en paz ¿Quién eres? Oye ¿A qué has hecho? Hermano Se está escapando No Chicos ¿Qué debo hacer ahora? Necesito perseguirlos Vuelvan aquí ahora ¿O no? Han dejado algo caer Debemos abrir este huevo ahora mismo Oh Dios mío Esto es realmente difícil ¿Alas o brazos? Alas ¿Patas de pollo? Por supuesto Genial ¿Pico o nariz larga? Pico Agradable ¿Ser un ave o un pez? Ave porque quiero volar Wow wow ¿Cara de niño o cara de susto? Niño Tal vez susto Mejor Tener tres ojos o rayos X Rayos X Espera Veo a alguien Amigo Tener piernas fuertes o dientes grandes Dientes Pico y dientes Encajan muy bien Jaja Y el último Tener cuernos puntiagudos Wow wow Espera Algo está sucediendo con este huevo Wow ¿Qué es esto? Papá Papá No Me está llamando papá Así que ahora Si papá Salta sobre esta pared asustando Vamos Tú puedes hacerlo Si Vamos Oh my god Oh Solo destruiste tres bloques Soy muy débil Espera Tengo una idea Tengo una idea Toma esta comida Está bien Está bien Está bien Wow Puedes ir No Primero debemos entrar Lo siento hermano Pero quiero conseguirlo Revisa tu altura Vete Oh Genial Ahora estoy en la cueva ¿Cómo se supone que debo salir de aquí? Papá Salto en tren Oh Eso es en realidad una gran idea De acuerdo Saltemos sobre esto Lo hice Soy más alto De acuerdo Ahora sobre esta tumba Ja 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 Otra vez De acuerdo Y ahora sobre este tocino Wow Puedo saltar más alto ahora Sobre este árbol Si El salto final Si Lo hice A few moments later Guardia de seguridad Ahora soy lo suficientemente alto como para entrar Oh Me estoy levantando Seré el primero Vamos De acuerdo Estamos aquí ¿Qué? Sabes qué Toma este huevo No me deslizo aquí No puede ser así Me estoy deslizando Mi segundo hijo Vamos Voy a lucir así De ninguna manera Cero dedos o cinco Cero No tengo dedos Ser alto o pequeño Alto Lengua Orejas normales o cuernos de cumpleaños Cuernos Perfecto Cara bonita o cara de susto Por supuesto susto Amigo Esto no se ve bien Tener cuatro brazos o tres ojos Brazos No parezco un Bambam normal Piernas o brazos muy fuertes Piernas Está bien el último Dientes grandes Wow Wow Mi nuevo bebé está aquí Vamos Tan bonito Bambam Espera ¿Qué es esto? Jajaja Tan feo No digas eso acerca de mi Bambam Bambam Asústalo ahora Jaja ¿Qué es este susto? Papá No está asustado No te preocupes Te alimentaré Come esto ahora Yo Te mejoraste Ahora asustalo Hiciste esto hijo Vamos Está bien Veo el siguiente huevo aquí Tengo una idea Ocultaremos la llave en este pastel Y ahora se lo daré a este prisionero Oye tú Tengo un regalo para ti ¿Pastel? Sí Pastel Pero con la llave Bueno Hecho Así que tienes la llave Vamos Abre ahora ¿Qué? ¿Qué llave? No me digas que te lo comiste Oh Dios mío Hermano ¿Qué has hecho? Espera Voy a vomitar Genial Ahora abre Oh no La policía está aquí Oh no Rápido Oh no Chicos Perdón por interrumpir Pero ni siquiera el 1% de las personas que vieron este video están suscritas Así que si pueden Suscríbanse y tendrán suerte durante las próximas dos horas Aquí No Recibirás un castigo por esto Chicos Veo un huevo Sí Mi dulce huevito Vamos Oh sí Lo tengo Oh no El policía está aquí Oh no Debo correr Rápido Oh Parco Oh Dale me gusta por el cuerpo del policía Parco Está bien Sí Lo estoy haciendo Aquí Oh Dios mío Aquí Y ahora aquí Sí Al helicóptero Chai Escapar Está bien Hora de romper este huevo Alas o brazos de tentáculos Creo que brazos de tentáculos Piernas normales o sin piernas Sin piernas Toca o sin boca Toca al cien por ciento Tener dos ojos o uno grande Uno grande porque el pulpo tiene uno Cara de susto Dientes de tiburón Y última opción Wow Wow Veo Sí Está saliendo Yo Pulpo Vamos Oh no El policía está aquí Por favor pulpo Ayúdame Asústalo ¿Qué demonios? Aldo Jaja Este susto no daba miedo Espera pulpo Olvidé alimentarte Toma esto Oye Se mejoró Vamos Asústalo Está bien Así que tenemos tres hijos Y ahora veo a ese amigo rojo Que está haciendo algo sospechoso Tomó el huevo y lo tiró por el tobogán Oye Devuélveme mi huevo Nunca lo tocarás Está bien Me estoy metiendo Pido Oh no El huevo está volviendo Regresa Oh no Fuego Se están volviendo más rápidos No Moriré Amigo Dame este huevo No Oh no Bacon Deja este huevo para mí No 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 ¿Qué está haciendo? Regresa Regresa niño Oh no Quieres tirarlo por el tobogán Oh no Debo meterme Oh no Oh no Oh está bien Entremos en ello Solo quiero saltarme la parte del susto Oh sí Lo tengo Está bien Ahora es hora de estrellarlo Oh no Charles Devuélvelo Por favor Charles Devuélvelo ahora Wow Sí Lo tengo Entonces ahora Destruyamos este huevo Ven Ven Wow Necesito parecerme a él Comencemos Agresivo o amable Agresivo Ser grande o pequeño Pequeño Dientes afilados o grandes ojos Dientes afilados Wow Dos dedos o cinco dedos Dos Siguiente cara de susto o cara de niño Niño jaja O dulce pequeño bebé Tener brazos muy fuertes Yo emé Y el último Jaja Yo Eres mi dulce bebé Ahora intenta asustar a esta chica ¿Sí? Vamos Caja dulce niño Oh no No puede ser así Capitán Come esto Está bien Está comiendo Sí Wow Ahora asustala Buen trabajo capitán Está bien Ahora es el momento para el siguiente huevo Tengo la sensación de que aquí estará el próximo huevo Sí Sí está aquí ¿Esas personas son monstruos de puertas? Oh no Jugué a las puertas una vez y me fui porque estaba muy asustado Acción rápida Tomo este huevo y me escapo lo más rápido posible Estas puertas no funcionan Uem ¿Dónde demonios estoy? ¿Jumbo Joss o amigo verde? Eh Jumbo Joss Amigo ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Miercoles o Dora? Creo que Dora es menos agresiva Así que me meto aquí Uem ¿Dora? ¿Estás bien? Oh No quiero que me asusten más Está bien Ahora toma su chuchu charles Sí creo No lo sé Lo que sea Me asustarán sin importar lo que elija Entremos aquí Me asustaron de nuevo y ahora elegiré la figura porque quiero que me asusten de nuevo Oh de sorpresa No me asustaron Chai Me encanta Y el último emboscada ¿También me asustarás? No Oh gracias Estaba bromeando Oh no Lo hicimos todo gracias a ustedes chicos